La clase de hoy es la evaluación reanestésica para la cirugía cardíaca Como somos poquitos como que lo hablemos entre nosotros Hay un par de discursos pronósticos también de los que tengo que hablar Y de estudios complementarios Y nada, les voy a contar de una aplicación Que está muy buena Los objetivos de la evaluación reanestésica Es analizar la biopatología de la enfermedad que tiene el paciente Y por qué se va a operar Y la interacción que va a tener con el acto anestésico nuestro Tenemos que optimizar todos los parámetros clínicos que podamos modificar Hay que asignar al personal, es el médico de planta Preparar equipos, preparar los monitores Si tuviéramos que preparar más Nosotros tenemos casi todo lo mismo Pero bueno, si tuviéramos que poner No sé, para el cardio nos consiguen un litco Bueno, vamos con eso O un swan gas, por ejemplo Para también establecer una relación médico-paciente Porque bueno, nosotros somos los que vamos a entrar con ellos Y para bajar la ansiedad de los pacientes Que bueno, todas las pequeñas cosas que se puedan modificar Y que mejoren el resultado final Son bienvenidas Entonces si bajas la ansiedad, mejor El paciente cardíaco es una bomba de comorbilidades Por lo general tienen ya asociado O diabetes, o insuficiencia renal O hipertensión O enfermedades pulmonares crónicas Entonces es muy importante Que la evaluación preestésica sea exhaustiva Porque hay que conocerlo bien Idealmente dos o tres días antes Cosa que nos dé tiempo A que si identificamos que nos falta algún estudio Se lo podamos pedir Se lo puedan hacer Antes del día de la cirugía Hay que leer bien la historia clínica Hacer un buen examen físico Y una buena anamnesis Nunca se sabe si algo que Todavía no El paciente no contó Lo podemos llegar a recabar nosotros Más que nada porque la cirugía cardíaca Es de alto riesgo Una cirugía de un bypass simple Tiene dos por ciento O sea, esto es una mortalidad no ajustada La mortalidad ajustada va a estar con los scores Pero no ajustada sí, es dos por ciento Y si además es un reemplazo valvular aórtico Es tres coma cinco Y si se juntan las dos cosas Llega hasta once por ciento de mortalidad Es un montón Y si además En el contexto de la cirugía Se genera una lesión renal aguda La mortalidad sube al cuarenta por ciento Los factores de riesgo se van a dividir En cardíacos No cardíacos Y quirúrgicos Los cardíacos van a ser La isquemia neocardica La lesión cardíaca La aterosclerosis Y las arritmias Que son los motivos por los cuales La mayoría de los pacientes ingresan La isquemia neocardio Nosotros la vamos a recabar En la anamnesis Con la angina O equivalente Que va a ser un dolor central O presivo Asfixiante O quemante Que puede irradiarse o no Siempre va a estar acompañado Con un esfuerzo O con un estrés Se alivia en cinco minutos o menos Y como alivia Que es con reposo O con nitratos Otra cosa que tenemos que recabar Es que si el paciente Tiene insuficiente calidad izquierda Vamos a buscar Todos los síntomas pulmonares O sea, vamos a ver La disnea de esfuerzo La vamos a clasificar En clases funcionales Puede presentar Ortoamnea al paciente Va a estar con muchas Almodas sentado Puede presentar disnea Paroxística nocturna Y si hizo edema pulmonar Va a tener Toxibilante Y desputo rosado Si el paciente Tiene insuficiencia Cariaca derecha Vamos a ver Todo lo que es La clínica Del aumento De la precarga O sea, va a estar Un paciente Edematizado Asítico Hepatomegálico Esa hepatomegálica Va a llevar A que se vea Clínicamente Como un reflujo Apatoyugular Va a aumentar La apuntación Yugular Y esto lo tiene Hasta el 30% De los pacientes Que se van a hacer La cirugía cardíaca Tienen estos síntomas Entonces es importante Buscarlos Identificarlos Y bueno Después en cuanto A insuficiencias Cardíacas Podemos hablar De diastólica Y sistólica La diastólica Va a ser La que está generada Por una hipertrofia Al ventrículo izquierdo Por ejemplo Una estenosis agórtica Va a haber Una alteración Del ventrículo izquierdo Se va a ir poniendo rígido Esta rigidez Está dada Por el depósito De colágeno En las fibras Y este colágeno Interfiere En la conducción Normal En las fibras De Purkinje Las corta Entonces genera Arritmias Ventriculares Y esto aumenta Mucho la mortalidad Y si es una insuficiencia Sistólica Por ejemplo Una dilatación excesiva En un ventrículo enfermo La contractilidad Va a estar alterada ¿Sí? Y a veces En algunos casos Pueden convivir Ambas Insuficiencias Cardíacas En cuanto a Aterosclerosis Más que nada Se van a Los que se van a Ubicar en la Aorta proximal Y carótida Son las que van a Generar ACV Preoperatorios Es decir Se rompen Estas placas De ateroma Por el acto Quirúrgico Impactan Y el paciente Se puede despertar Con toda la clínica De la ACV Los pacientes Que más riesgo Tienen De hacer esto Van a ser Aquellos Que sean Diabéticos Hipertensos Que tengan Enfermedad Vascular Periférica Y que tengan Tabatismo Y obviamente Van a estar Van a mejorar Sus posibilidades De que esto De que esto No les pase Si están Medicados Con beta De bloqueantes Y con estatina Vamos a ver Que estos dos medicamentos Nunca se suspenden Y bueno Si acá tuviéramos Podríamos utilizar Neuromonitorio Perioperatorio Para identificar Antes de que el paciente Se despierte O que haga síntomas Lo que es El hipoflujo Cerebral Las desarritmias Las que más Frecuentemente Vamos a encontrar Va a ser La FA Más que nada Para lo que es Cirugía valvular También puede haber Arritmias Supraventriculares Ventriculares Y nosotros Tenemos que conocer Los síntomas De todas las arritmias En general Que va a ser Cíncope Mareo Palpitaciones Y angina Tenemos que conocer Los tratamientos A los que están Subtivos los pacientes Y siempre tener en cuenta Que después De un infarto La secuela Es un daño En el sistema De conducción Porque un tejido Que se infartó Queda fibroso Entonces no Conduce Y como secuela Quedan arritmias En cuanto a los factores De riesgo No cardíacos Repasando a esto Vamos a ver Dos grandes grupos Están los modificables Y los no modificables Los no modificables Arrancan en la edad Mayor de 60 Y el sexo femenino A pesar de que las mujeres Tienen menos incidencia En enfermedades cardíacas Si son sometidas Si son sometidas A una cirugía cardíaca Tienen más mortalidad Solamente por ser mujeres Después vamos a ver En que Como cambian los números Son dos pacientes Iguales Por ejemplo Que solamente Les cambia El sexo Y en cuanto a los modificables Vamos a hablar De la que más Impacto tiene En la mortalidad Es la insuficiencia renal Un paciente Que ya es renal Antes de la cirugía cardíaca Va a tener Un 40% De mortalidad Por su sol La anemia También es algo Que se puede modificar El estado nutricional La diabetes Y lo que es El manejo De las enfermedades Primeras En cuanto a los pacientes Renales Un renal previo Tiene riesgo aumentado De hacer Una insuficiencia renal Aguda Tan grave Que pueda generar La necesidad De hacer Diálisis Posooperatorio El uso de hemoderivados Y vasopresores También contribuye A ver Que es la insuficiencia renal Aguda Esta Complicación A su vez Complica la recuperación Hasta un 30% De los pacientes O sea 30% de los pacientes Pueden llegar a tener Insuficiencia renal Aguda Lo cual Aumenta por 5 La mortalidad En estos pacientes Se requiere diálisis Entonces Hasta un 5% Y se asocia Al 50% De la mortalidad Hay que Corregir Anemia Para evitar Pasar de hemoderivados Para evitar Aumentar el riesgo De insuficiencia renal Aguda Después en cuanto A la nutrición Los dos extremos Son malos Porque Lo que genera La desnutrición De los que están Por ejemplo Ventilados Y No se los Llega a tiempo Para alimentarlos De forma parenteral Si desciende La albúmina A menos de 20mg un decilitro Aumenta El riesgo De las infecciones Posoperatorias Y de Ventilación Prolongada Y la obesidad Por sí sola Aumenta La morimogalidad Por ser una enfermedad Metabólica Inflamatoria En cuanto a la anemia Hasta un 45% De los pacientes De los pacientes Pueden llegar A presentar anemia Una vez que se identifica Esta anemia Se busca la causa Y se trata Antes de la cirugía Si es que La clínica del paciente Lo permite Se puede suplementar Con hierro Se puede dar Eritrocoyetina Y hay una enfermedad De transfusión Que es diferente Que en los pacientes Cardíacos Que en los pacientes No cardíacos Que Si bien Es Más permisivo Que el de los pacientes Sanos Sigue siendo Restrictivo Es decir Uno tiene que esperar A que haya 7,5 A 8 gramos De cilindro De hemoglobina Para Empezar Lo que es La transfusión No sirve Con mirar Cuánta sangre Se está perdiendo O calcularlo De esa manera Sino Tener rápido Un laboratorio Y decir Bueno Ahora si arranco Con los hemoderivados No arrancar antes No adelantarse Porque Como dicen las guías La única sangre segura Es la que no se da Pero bueno Factores quirúrgicos Estábamos hablando De que Hacer solamente Un bypass Tiene 3% de mortalidad Y hacer las dos cosas Tiene hasta un 11% Dentro de las cirugías Si el pinzamiento Aórtico Es prolongado Más de 120 minutos Aumenta La mortalidad Y lo ideal Es que Sea entre 45 y 60 minutos De campeón de aborto También El tiempo de agua Prolongado Más de 120 minutos También aumenta La mortalidad Y si Fueron procedimientos De emergencia Es decir Una tabis Gallida Un shock cardiogénico O insuficiencia mitral O ruptura de tabis Que también Es mucho Mucho peor En cuanto al examen físico Lo que tenemos que tener en cuenta Ya habíamos hablado Los signos De insuficiencia cardíaca Identificar Si puede llegar A ser un paciente Con enfermedad congénita Si tiene Estigmas De endocarditis Si tiene signos Si tiene signos De bajo gasto cardíaco Por ejemplo El paciente Estellante Hipotenso Tiene pulsos débiles Estancia Nótico Frío Y desaturando Es terrible Ya casi Que no hay paciente Y en el caso De que sea Por una disección Aórtica Hacer la diferencia De presión En miembros superiores E inferiores Con Cuando uno encuentra Un índice Tobillo-brazo Menor a 0,9 Ya Habla de que No es normal Otra cosa Que vamos a hacer En el examen físico Es auscultación Vamos a identificar Soplos Los que más Van a hacerse Por ejemplo En un reemplazo A la órtica Podemos encontrar Un soplo diastólico Que va a ser De reorgitación aórtica O si es una cirugía De válvula mitral Vamos a buscar El soplo mesodiastólico De la estenosis mitral El co-food data Que después está En el caso De una estenosis aórtica El soplo sistólico Ejectivo Que radia las carótidas Y En el caso De la reorgitación Mitral Un paracitólico Que radia A la axila Entonces Es importante Cuando hacemos Todo esto Ya ir conociendo Al paciente Y ir ahí Relogiándole Las venas Dónde vas a poner La central Dónde vas a poner La arterial Ya de paso Les sentes de Allen A ver qué onda Porque bueno Son pacientes Es que han estado Sido pinchados En la radial Para sacarle gases Entonces Puede que haya Alguna mano Con un cedoneurisma Me ha pasado Hace poco Con Gioia Que me pidió Que le ponga Una arterial A una paciente Que la otra radial La tenía Con un cedoneurisma Y ella Y ella No quería Tirar Un 20 Ahí Porque no Ve bien Entonces Fuimos Y agarramos El ecógrafo Y aseguramos El tiro Entonces Es importante El cedoneurismo Porque si Justo Haces un cedoneurismo Y no tenés Circulación colateral Y Le cagas la mano Bueno También aprovechamos Y evaluamos La vía aérea Así ya nos preparamos Con todos Si llega a ser Una vía aérea Especultosa Y Vemos la integridad De la piel Vemos que Donde vayamos A pinchar No tenga ninguna Reacción alérgica Que no tenga ninguna Flevitis Que son pacientes Que ya están internados Hace bastante Pueden haber tenido Una central Y que está infectada Hay que ir viendo Ir planeando Ya con antelación Donde vamos a hacer Cada cosa Y bueno Ahora pasamos a hablar De los scores de riesgo Hay un montón Está el asa Estaba el euroscore Que es el que Es más nuevo Y que está bueno Después están las escalas De disnea De la New York Heart Association Después La de Goldman Ya mucho no se usa Después hay un score De la Cleveland Clinic Que es para insuficiencia renal Y bueno Estos otros dos Que no me parece Que se apliquen tanto Bueno El asa Ya lo conocemos todos Que bueno El asa 1 Es completamente sano El asa 2 Tiene una enfermedad Sistémica Moderada Pero controlada Bien Y después El asa 3 Tiene una enfermedad Que altera O sea Que no es incapacitante Pero que altera Su estilo de vida Por ejemplo Una diabetes mal controlada Una hipertensión mal controlada El asa 4 Va a ser Una enfermedad Discapacitante Es decir Una insuficiencia cardíaca Descompensada Que tiene disnea Clase 4 O un EPOC severo Con oxigenoterapia El asa 5 Va a ser El paciente Moribundo Que no sobrevive 24 horas Y después Está el asa 6 Que es para Los pacientes Que van a hacer Adelación El score de Cleveland Que es este Que es el mismo Habla de Factores de riesgo Para tener Falla renal aguda En el periodo Operatorio Son todos estos Factores Por ejemplo Ya tener Insuficiencia cardíaca Tener Una fracción de eyección Menor del 35% El uso preoperatorio Del balón de contrapulsación Da dos puntos En el score de Cleveland Para Posterior Falla renal El EPOC Insulina Deferientes Bueno Cirugía cardíaca previa Que sea una cirugía de emergencia Que sea Valvular O que sea Combinada Y Un Nivel Preoperatorio De creatinina También Si vos tenés Peor función renal Vas a tener Peor score De Cleveland Bueno El EUROSCORE Que es lo que está muy bueno Me dejé la aplicación Está copado Tiene los pacientes Los factores Que habíamos hablado De pacientes Factores cardíacos Y de la operación Y se calcula Entonces Acá bueno Le das la edad Le das el género Le das todo esto Tenés que acionar Si tiene arteriopatía periférica El clínico de creatinina Si ya es un paciente Que está postrado También esto no importa Haber tenido cirugía previa Enfermedad crónica Pulmonar En la partida desactiva Haber estado crítico Antes de la cirugía Y si es insulina requeriente Y acá Yo agarré y puse Todo lo mismo En un hombre Y todo lo mismo En una mujer Y me dio En el hombre 0.76 Y en la mujer 0.95 O sea Acá está la diferencia Y después Habla de él Los factores De la cirugía Entonces Acá Urgencia Es selectiva Es urgencia Emergencia O Esto que es Salvation No sé cómo se dice Que bueno Busqué Y decía La cirugía De salvaje Es cuando El paciente Estuvo en paro Y se requirió Reanimación Justo En camino Al quirófano Antes de la inducción anestésica Es muy específico Pero bueno Esto es como El peor de los casos Es el que va a tener Mayor Morribortalidad De todos Y después Habla De La intervención Si se va a hacer Solamente CRM Si se va a hacer Una que no es CRM O sea Puede llegar a ser Un estent Dos procedimientos O sea Cambio de válvula O Tres o más procedimientos Después se habla De La La clase funcional Del Nija Del New York Heart Association Que es En la clase 1 Es parecido A la otra A las clases funcionales Asintomático Que no tiene Ni fatiga Ni disnea Ni nada La clase 2 Es leve La clase 3 Es moderada O sea Tiene el siguiente disnea Cuando hace actividad física Y asintomático En reposo Y después está La clase 4 Que es el severo Que Hasta estando en reposo Tiene síntomas Bueno Después hablaba De la fracción de inyección Que cambiaba Según La fracción de inyección Tenés Peor pronóstico Y Después habla de Haber tenido Infarto reciente ¿Sí? Un infarto Sufrido Antes de los 3 meses Aumenta la morir Y después habla De si tiene presión Normal O ya está Hipotensión Después hay Un score De lo que es La angina De pecho Hecho por la Sociedad Cargocular Canadiense Que le pregunta Si solamente Tiene angina Cuando está haciendo Actividad física Importante O si solamente Cuando No sé Está caminando La clase 3 Cuando hace Las actividades De todos los días Por ejemplo Darse los dientes Y La clase 4 En todo momento Siente dolor De pecho Después Bueno Está El Personet Que lo que hace También es Estratificar El riesgo De la cirugía Cardíaca Según todos Estos Factores Que en realidad Se provoca Y es más útil El error Escor Y bueno Una vez que Lo ponemos Todo en el Escobre Al paciente Vamos viendo La medicación Que está tomando A ver Que es lo que Tiene que dejar Tomar O continuar Tomando Porque a veces Los pacientes No entienden O se le hace Un matete Entre el pastillo De pastilla A veces Se lo dan Las enfermeras Pero a veces Los pacientes Como que se manejan Ellos con la medicación A veces Es medio Desprolijo En ese aspecto En todos lados Así también Entonces Vamos viendo Qué medicación Toma el paciente Y le vamos diciendo Cuándo tiene que dejar O cuándo no Por ejemplo El paciente Que va a estar Para cirugía cardíaca Lo más probable Es que esté con aspirina Los antiplaquetarios Sirven Porque Ayudan A lo que es La permeabilidad Del injerto Para la cirugía de Bifas Sin embargo Aumenta el sangrado Entonces Teniendo en cuenta De que No De que no está bueno Que sangre Porque la transfusión Aumenta La estería hospitalaria Y aumenta La mortalidad Por lo que habíamos hablado En la acción De la aguda Entonces La aspirina Se sigue dando Pero no se suspende Hasta un día antes Entonces El día anterior La deja de tomar O sea 24 horas Y después de la cirugía Si sale todo bien 12 horas después La puede seguir tomando El clopidorel Se suspende 5 días antes El prasurel 7 días antes Y Algunos Los inhibidores De la De la Clicoproteína 2B3A Se suspenden 12 horas antes Por ejemplo El abecisimab Que es de Vida media larga Y los otros De acción corta Suspenden De 2 a 4 horas antes Hay pacientes Que por ejemplo Los que van a Los que ya tienen Válvulas mecánicas O los que tienen Fibrilación auricular Van a estar Tomando anticoagulantes Entonces Si está tomando Warfarina Lo suspendes 3 a 5 días antes Y te fijas Que se normaliza El tiempo de protromina Como puente Para no ponerlo Procoagulatorio Le pones Separina De bajo peso molecular Subcutánea Y Si en el caso De que sea una emergencia O sea El paciente Que ya viene Anticoagulado De repente Tiene una emergencia Y hay que operarlo Se le dan O concentrados De complejo De protromina Que no se se En este hospital Y si no llega Le das Plasma fresco Congelado Lo mejor Serían los concentrados De complejo De protromina Pero bueno A nada Es mejor El plasma fresco Y En el caso De que Lo único Que pueden llegar A dar Por ahí Son críos Precipitados Y pidiendo Los así Como si se los Pidiese canteros ¿Me entendés? Pues se los acobaten Ah Claro No sé para qué Pero se los acobaten No sé para qué Claro Como es raro Hay que acobacharlos Bueno Y Si la La hemoccasia Fue adecuada Si la cirugía Salió bien Si no quedó Nada sangrando Se retoma El anticoagulante Después de 12 a 24 horas Después de La cirugía Después de Los inhibidores De la trombina Como el La viva Trans Sirven Para prevenir El ACV Y los pacientes Que tengan La función reanormal Se suspenden 48 horas antes Y si son renales Los suspendes Dos a cuatro días Para que no quede Dando vuelta Después Los inhibidores Directos Del factor 10A Como el RIVAROXAVAN Y el APIXAVAN El mecanismo de acción Va a ser evitar La conversión De la protromina A la trombina Entonces Vamos a suspenderlo 48 horas antes Y por lo general No hace falta Terapia de puente Salvo que sea un paciente Con alto ritmo Trombórico Los beta bloqueantes La mayoría De los pacientes Porque tienen angina O porque son hipertensos O porque tuvieron Un infarto O porque tienen FA Van a estar recibiendo Algún beta bloqueante Y hay que continuar Su administración Porque no se puede Cortar de una Porque Los beta bloqueantes Generan A pregolección De los receptores Entonces Cuando el paciente Reciba Noradrenalina Propia O por fuera Eso va a generar Mucha inestabilidad Hemodinámica Porque vas a tener Paradojal Después Los viecas Hay un montón De guías Que dicen que sirve Seguir con el vieca Y hay otros Que dicen que Hay que suspender Yo La verdad Que hasta Lo que he visto Mucha gente Acá Pide que sigan Y otra gente Dice que no Pero bueno Hay que ir viendo Según las guías Más nuevas Y en cuanto A las estatinas Es importante Continuar Hasta el día De la cirugía Porque Disminuye La estadía Hospitalaria Porque Disminuye La fibrilación Hidroal Moseculatoria Estabiliza Las placas De ateroma Son muy buenas Estatinas Tiene Mejoría De la Sobrevida En cuanto A los estudios Complementarios Lo básico Del laboratorio Va a ser El hemograma El paulograma La función renal Y el BNP Sirve Porque En los casos De pacientes Que tengan Insocesa cardíaca También es importante Una radiografía De tórax El electro Una cámara Gama O algún estudio Que sea de tolerancia Al ejercicio O un ECOS3 Y la función pulmonar Pruebas de función pulmonar Una espirometría En un paciente Que además Que me apoco Sería clave El caraterismo cardíaco Es el gol estándar Para ver Dónde está la lesión Para ver La anatomía De las arterias coronarias Del paciente Para evaluar También la gravedad De la enfermedad Y para confirmar Las presiones En las cámaras cardíacas Si el paciente Tenga o no Hipertensión pulmonar Evaluar el compromiso Del ventrículo derecho Y nosotros Con esa información Vamos a poder ir viendo Qué vasodidatorias Vamos a necesitar Qué inotrópicos Vamos a necesitar Y si vamos a usar O no Un catéter de suandante En cuanto al ecocardio Que también es un estudio básico Tiene que tener Todas las pacientes Que se van a operar Sirve para ver Función sistólica De los dos ventrículos Sirve para ver La función diastólica De los dos ventrículos De la ventrícula izquierda Entonces Si yo tengo eso Comprometido Voy a ver Que me voy a beneficiar En mantener al paciente Con bradicardia O con Frecuencia cardíaca normal Pero evitar la taquicardia A toda costa Si tengo comprometida La función diastólica De la ventrícula izquierda También Voy a ver Las dimensiones De los ventrículos Si veo que las cámaras Están muy dilatadas Voy a pensar Que la pared Va a tener aumento Del estrés de la pared Porque Están dilatadas las cámaras Entonces aumenta El consumo de oxígeno Porque Si aumenta el estrés de la pared Aumenta el consumo de oxígeno Entonces Estos ventrículos No van a bancar El aumento de la post carga Entonces a estos pacientes Yo no los puedo Hipertensos Los tengo que mantener siempre Normotensos O hipotensos En cuanto a Lesiones valvurales Que también se pueden identificar En el ecocardio También sirve Ver La severidad De la astenosis Porque Pueden complicar mucho Lo que es el manejo anestésico Y la hemodinámica Y también puedo ver Con el ecocardio La presencia De ateromas aórticos Que me van a decir Que este paciente Tiene mucho mayor prevalencia De ACD posoperatorio Y También en el ecocardio Vamos a ver La FEI ¿Sí? La fracción La fracción de eyección normal En el hombre Es de 52 Y en la mujer Es de 54 O sea más o menos Si vemos ahí Este número Estamos Tranquilos Después leve Sería más De 40 a 50 Modelada De 30 a 40 Y disfunción severa Va a ser cuando Encontremos Menos de 30 Y ahí Tenemos que Evaluar Otras estrategias Para quizás Utilizar Otras drogas U otro Método De inducción Que se ajuste más A la densidad De cada paciente Y a la fracción De eyección De cada paciente Capaz que no A todos Lo vas a dar En una estomidad Capaz que A alguno Que tenga Una disfunción leve Le das Pero bueno Yo no hice Cardio Y como no soy Cardio Pero bueno Eso es lo que Estudié Y esa es la clase En cuanto A consentimiento Informado Nosotros Acá en este Ospino Lo hacemos Pero tendríamos Que hacerlo Porque acá Tenemos que Explicar Los riesgos Y beneficios Explicar Todo Qué medicación Va a tomar Cuál va a suspender Qué va a usar De premedicación Capaz que alguna Pastillita nueva Que él no tomaba Cuántas horas De ayuno Son Y nosotros Mientras tanto Vamos evaluando Dónde le vamos A hacer Cada Cada Maniobra inmasiva Y bueno Saber Que todo esto Lo hacemos Para evitar Complicaciones Las complicaciones Más importantes Van a ser El ACV La insuficiencia Pulmonar Cardíaca O renal Porque tiene Complicación Intoperatoria La intubación Prolongada La tráquea La diálisis El soporte Neotrópico La mayoría De los pacientes El 95% Sale con Soporte Neotrópico La transfusión Masiva de sangre Y de moderivados El shock Y la muerte